No se encuentran, no se van, nos quedamos a conversar Has cambiado bastante, no te puedo engañar Estoy hablando, acompáñame hasta allá No se encuentran, no se van, no se dan a conversar Y tú me dices que ya no importa lo que pasó Y estoy tratando de acordarme lo que hice yo Has cambiado bastante, no te puedo engañar Estoy hablando, acompáñame hasta allá Tú nos encuentras, no se van, nos quedamos a conversar Y tú me dices que ya no importa lo que pasó Y estoy tratando de acordarme lo que hice yo